La verdad es que la valoración es de matrícula de honor, en cuanto a nivel organizativo, en cuanto a horarios, en cuanto a colaboración, ha sido chapó. La verdad es que es un campeonato muy bueno y luego a nivel técnico de un altísimo nivel técnico, o sea que es para felicitar a todos los técnicos y a la organización del evento. Ha habido un montón de gente apoyando en la grada, de todo el club, familia, han venido amigos, no sé, es como especial, ¿no?, hacer un combate aquí, hacer un campeonato en Leganes. Un gran éxito para la Federación Madrileña y también para el club, pero hoy participamos como Madrid, estamos dentro de la Selección Madrileña y ha quedado campeona Madrid y han colaborado para ello todos los miembros del club. Yo sabía que era una rival complicada porque era muy alta, entonces tiene mucha distancia y sabía que si empezaba perdiendo era difícil. Me despistaba mi primer asalto y a partir de ahí tenía que ir al remolque y era muy complicado con la distancia que tiene ella, pero bueno. He conseguido la medalla de bronce y pues muy bien compitiendo en casa. Hago un combate mejor que otro, pero bueno, bien contenta. Ellas en principio no iban a pelear, pero han entendido que la gente había venido a ver el espectáculo y tal y que merecían ver un combate entre las dos. No solemos pelear así en campeonatos porque estamos en distintos pesos, pero sí entrenando. Entonces esto era como un entrenamiento, pero con gente alrededor, no sé, ha sido extraño. Combatir con ella es lo más normal del mundo, porque lo hago siempre. Pero claro, lo que cambia es el escenario, que esté toda tu familia viéndote, es eso lo que cambia. Agradecer al Ayuntamiento de Leganés la colaboración que ha prestado para que se pudiera hacer el campeonato de España aquí. Y de la misma manera a la Dirección General de Deportes, que también colaboraron activamente para que este campeonato se pudiera traer. El público ha sido increíble. Ha habido prácticamente un lleno desde primera hora de la mañana hasta última hora. La verdad es que ha sido un éxito rotundo. Y además la entrada ha sido gratuita y me acaban de comunicar que había un ONG recogiendo alimentación y que han cogido casi 400 y pico kilos. O sea que realmente muy contento por la afluencia del público y su colaboración. Pelear aquí en casa es un placer porque se escuchaba un montón el ánimo de los compañeros de equipo. Y eso siempre te da ánimo cuando es un combate complicado y más en una final. O sea que muy contenta con eso. Sientes una presión especial porque no quieres defraudar y a veces te puedes jugar una mala pasada. A mí en particular hoy pues le he sentido esa presión. No quería defraudar y no me ha salido un buen combate pero bueno. Bueno las expectativas son las más altas. Como hemos visto los que han participado han quedado campeones. Que es lo más importante. Tanto Jesús Tortosa como la final de las hermanas Calvo. Y bueno Joel González que no ha participado pero aquí estaba. Esperemos que hayamos las mejores expectativas de poder sacar otra vez esas medallas para el deporte español. Preparar con los campeonatos que quedan hasta agosto. Tenemos el europeo ahora en mayo y algunos óperes que van a ser internacionales. Y bueno pues lo que he dicho antes, trabajando, ir poco a poco e ir puliendo ya detallitos según pase el tiempo hasta agosto. Le voy de suplente en su peso. Así que nada, ella es la que tiene que prepararse y todo. Yo voy a estar ayudándola en todo lo que pueda. Y todo lo que me pide se lo voy a dar. Y todo lo que me pide se lo voy a dar.